Música En un día como hoy, donde es el año, donde celebramos los 65 años de Dieza nos hubiese gustado que esté también el fundador acá pero él como otros nos están bendiciendo de arriba para que en este año nuevamente se dé lo que todos quieren Música Pasaron 45 años, el Tepo Campeonato sigue en mano de Volkswagen y ojalá que siga más Uno de cada cuatro confían en que el gol en el Chaco les va a llevar a buen puesto Así que muchísimas gracias y felicitaciones por confiar en Volkswagen Música 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 Música